¿Qué es el Proyecto Educativo de la Asociación? ¿Qué es el Proyecto Educativo de la Asociación? Como también hemos tenido un simposio de pensamiento del fundador, donde hemos analizado los escritos y la visión del fundador en la actualidad. También contamos con un conversatorio de principios de gobernanza, donde hemos analizado los principios de gobernanza de la Asociación Mundial Scout en Scouts del Perú, como estas han sido reflejadas. Asimismo, hemos trabajado con los padres de familia en diferentes focus groups, porque nos importa saber su opinión y tener su voz. Es importante participar de estos espacios del Proyecto Educativo, ya que así podemos construir un Proyecto Educativo a partir de nuestras necesidades y nuestra realidad nacional. También quería comentarte que estamos trabajando reuniones con diferentes localidades para poder hablar un poco sobre el Proyecto Educativo y su importancia de este y cómo impacta en Scouts del Perú. Proyecto Educativo, el compromiso de todos.